Los capítulos de la serie Wissenswerte dedicados a los derechos humanos constan de un videoclip general sobre el tema y un videoclip para cada una de las tres dimensiones de los derechos humanos. Cada dimensión tiene la misma importancia en el sistema de derechos humanos. Los videoclips también se ocupan de la evolución de los derechos humanos, las violaciones actuales de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y el papel de organizaciones no gubernamentales como amnistía internacional. Este videoclip está centrado en la tercera dimensión, los llamados derechos colectivos. Asimismo, se ilustra el desarrollo progresivo del sistema de derechos humanos y sus principales reformas pendientes en la actualidad. La década de los 70. El mundo ha sufrido grandes cambios. Muchas antiguas colonias se han independizado. En numerosos países, la alegría por la libertad conquistada pronto da paso al desencanto. Muchos de estos países se enfrentan a graves problemas de desarrollo. En muchos casos, las causas son internacionales o incluso globales, como por ejemplo, los efectos del cambio climático o un sistema de comercio mundial injusto. Las consecuencias. Guerras, subdesarrollo, corrupción o destrucción del medio ambiente. En la mayoría de los casos, estos problemas no pueden ser resueltos en solitario por el país en desarrollo afectado. Para cometer esta problemática, los países en vías de desarrollo plantean los derechos de la tercera dimensión en el debate de derechos humanos. Entre estos derechos, se cuentan el derecho a la paz, el derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, el derecho a un medio ambiente sano y algo especialmente importante, el derecho al desarrollo. Estos derechos se distinguen en dos puntos de los derechos de la primera y la segunda dimensión. Su finalidad no es proteger únicamente a individuos, sino a grupos enteros de personas como por ejemplo los pueblos. Por eso también se llaman derechos colectivos. Su implantación no incumbe en primera línea al país afectado, sino a la comunidad internacional en su conjunto. La base ideal para hacerlos realidad es la solidaridad entre los países. Por eso a veces los derechos colectivos también reciben el nombre de derechos de solidaridad. La tercera dimensión es más controvertida que las dos primeras. Un argumento crítico. Se afirma que los derechos humanos son por definición derechos individuales, es decir, solo pueden referirse a personas. Además, algunos expertos advierten que los derechos de la tercera dimensión no alcanzarán nunca un estado jurídico ni político equivalente al de los de la primera y segunda dimensión. De ahí surge el temor de que el principio de indivisibilidad de los derechos humanos pueda llegar a verse socavado, con lo que debilitaría el sistema de derechos humanos en su conjunto. En un principio, la mayor parte de los países industrializados se opuso al reconocimiento de la tercera dimensión. Temían que los países en vías de desarrollo pudieran derivar del derecho al desarrollo a exigencias de índole económica. Sin embargo, desde la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, también la mayoría de los países industrializados apoya la tercera dimensión de los derechos humanos. A pesar de las críticas, se ha llegado a un consenso. Los derechos de la tercera dimensión son parte integrante del sistema de derechos humanos. La tercera dimensión de los derechos humanos pone de manifiesto que aunque los derechos humanos sean universales, determinados derechos son variables y también pueden aparecer otros nuevos. La necesidad de introducir nuevos derechos humanos puede obedecer al desarrollo tecnológico, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería genética o la clonación. Pero la aparición de nuevos derechos también puede verse estimulada por transformaciones políticas. En el caso de la tercera dimensión, los factores principales son la descolonización y la globalización. Así pues, andando el tiempo, un aspecto novedoso puede llegar a ser objeto de un consenso internacional. Pero eso aún no significa que todos los países tengan que atenerse a ello o que los derechos puedan incluso considerarse reclamables ante los tribunales. Para que eso sea así, los derechos tienen que estar reconocidos en un tratado internacional. Los derechos de la primera dimensión están reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los de la segunda en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Asimismo, determinados derechos también pueden llegar a ser vinculantes en el derecho internacional por la adopción de convenciones de las Naciones Unidas. Tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El siguiente paso es la exigibilidad. ¿Qué medidas legales puede tomar una persona que considera vulnerados sus derechos humanos? Los tratados internacionales de derechos humanos obligan a los estados firmantes a adecuar su legislación a los derechos humanos respectivos. En caso de violación de esos derechos, las víctimas pueden recurrir a sus tribunales. Suponiendo que una persona agote todas las instancias judiciales y finalmente se desestime su reclamación, solo le quedan dos posibilidades. Primera posibilidad. La persona afectada puede presentar una denuncia ante el comité creado en virtud del tratado respectivo, que es un órgano encargado de la vigilancia de su aplicación. El comité emite una decisión. Aunque no sean vinculantes para el país de origen del particular que presenta la denuncia, ha quedado acreditado que este tipo de decisiones oficiales puede tener un considerable peso político. Ningún país quiere ser tachado de violador de los derechos humanos ante la opinión pública mundial. Este importante instrumento existe para la primera y la segunda dimensión, así como para las convenciones. Sin embargo, todavía no está previsto para la tercera dimensión. Otra posibilidad es la demanda individual dentro de uno de los sistemas de derechos humanos de ámbito regional. El sistema más desarrollado es el europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dispone de un órgano judicial al que se acude frecuentemente. Cada año, este tribunal recibe más de 50 mil denuncias individuales procedentes de países miembros del Consejo de Europa. Los demás sistemas regionales de derechos humanos están menos desarrollados hasta el momento. Ofrecen escasas alternativas al sistema de derechos humanos de la ONU. Hay un hecho cierto. El sistema internacional de derechos humanos se desarrolla progresivamente. Ya se ha logrado mucho, pero también queda mucho por hacer. Entre las principales asignaturas pendientes del sistema de derechos humanos se pueden señalar las siguientes. Es preciso fortalecer los sistemas regionales de derechos humanos, sobre todo en África y América. Hay regiones del mundo como Asia y Oriente Próximo, donde a día de hoy no existe ningún sistema regional de protección de los derechos humanos. Es necesario crearlos. Tanto los países por separado como la comunidad internacional en su conjunto tienen que redoblar sus esfuerzos para evitar las violaciones de los derechos humanos ocasionadas por actores no estatales. Por ejemplo, multinacionales, grupos rebeldes o el crimen organizado. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya debe desarrollarse y reforzarse. Su competencia abarca violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. La historia demuestra que aunque a veces el camino sea pedregoso, el sistema de derechos humanos puede ampliarse y perfeccionarse. Los otros videoclips de los capítulos dedicados a los derechos humanos en la serie Wissenswerte contienen más información sobre el tema.